Pauli, si me escuchás, nos vinimos a Galeón 30 como es habitual, la previa de cada día de la madre para vivir. ¿Qué es lo que se le puede regalar a mamá? Hay un sinnúmero de cuestiones que ya estuvimos mirando, pero bueno, Sonia nos va a sugerir como es habitual. Sonia, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes porque siempre los tenemos de visitas en los días de E. Y bueno, nos causa mucha alegría porque ya es como que son de la familia. Y ni te cuento, Paulita. Hola, Pau, ¿cómo andás? Hacía un montón que no teníamos conexión. Yo que vengo poco y Martín que me había quitado el micrófono, ¿viste? Claro, sí, sí, Martín está protagonista. Bueno, ¿qué nos podés sugerir? Mirá, te digo que es muy importante en estos tiempos que corren regalarle a la mamá lo que ella no se compraría. Porque como las situaciones están un poquito difíciles, si de pronto ella va resignando, por ejemplo, una prenda de vestir, lo va resignando por otros gastos o por otras cuestiones, entonces eso es muy bueno. Sobre todo las mamás que nos gustan la ropa, que nos gusta siempre estrenar algo en la temporada. Las colecciones son fantásticas, porque realmente esta temporada mis proveedores se han destacado. Los colores que se van a usar son geniales. El verde manzana, el verde oscuro, el naranja, el magenta, el amarillo, y todo eso se ve irradiado en las colecciones de vestidos, de pantalones, de túnicas, de camisas y de todo lo que se va a usar en la temporada. Y después está toda la línea de accesorios. Los accesorios como, por ejemplo, todo lo que es carteras, billeteras, paraguas de colores, sombreros para ir a la playa, los bolsos playeros, y toda la línea de pashminas, de pañuelos, también mucho todo lo que es las túnicas para cubrirse, para cubrir la malla, en fin, todo lo que es en accesorios, ¿no? Las mochilitas, las mochilas de cuero, la mochila urbana, la riñonera, la riñonera que se cruza, los morrales, los morrales chiquitos, el portacelular. Y después también hay mamás que les gusta tener siempre portarretratos con las fotos para resaltar, o de pronto que se va de viaje. Las valijas, no te cuento. Estamos viendo recién eso. Sí, las valijas, viste los colores de las valijas. Precioso. Habitualmente se usaba mucho el negro, ahora hay valijas en tonos de rosa, verde, rojo, fucsia, turquesa, amarillo, verde, manzana, azul, francia, muchas blancas, y lo lindo es la gran variedad que hay de valijas, tanto sea de a bordo como la valija convencional, la mediana o la grande. Así que realmente toda la línea de mates. Viste que ahora el mate es individual. Claro, después de la pandemia. Viste cómo cuesta compartirlo. Entonces hay unos mates preciosos, unos juegos de mates que son muy lindos, en tonos de rosa, mirá aquellos estampaditos, en tonos de naturales. La mamá actual, cualquier edad sea, sale mucho a caminar, sale mucho a correr, va mucho al gimnasio, dan las botellitas de agua. O sea, ¿y por qué nombro tanta variedad de cosas? ¿Sabes por qué? Porque de pronto uno dice, no quiero gastar tanto, quiero hacer un regalito pequeño, o si no, quiero gastar hacer un importante si se juntan todos los hijos. Entonces es muy importante que al lugar que vayas, encuentres esas cositas que vos puedas pensar, en poco valor económico hablando, pero que sea significativo para la mamá. Sonia, ¿y las compras de estos días ya repercuten? O sea, ya son del Día de la Madre. Sí, sí, ahora todo es Día de la Madre, todo. Ya desde el sábado pasado ya empezamos a ver el Día de la Madre bien fluido, sobre todo los varones, sobre todo los esposos, porque los esposos vienen, preguntan, después hablan con los hijos lo que vieron. Entonces, bueno, y tenemos todas las generaciones. Nosotros tenemos la mamá de 80, que fue aquella mamá de 40 cuando abrió Galeón. Tenemos la hija y hoy tenemos las nietas de esa señora. Así que ya estamos trabajando con las tres generaciones. Bueno, ¿has podido ver algo que te guste, Pauli, de lo que ha mostrado Andrés? Sí, por supuesto. Sí, 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 te decía que sí. Hola, hola, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando. Sí, todo lo que está ahí en Galeón es hermoso. Quiero que le mandes un caluroso y afectuoso saludo a Sonia, porque recién me saludaba, le estaba saludando acá desde Estudios. Dale, 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 perfecto. Bueno, después elija y nos dice, Pauli. Sí, ella habla que le gusta todo, entonces sabés que para eso hay un regalo ideal, que es el cheque de compra. Claro. El cheque de compra es fundamental. El cheque de compra, que no es lo mismo que un voucher, ni que un GIF, es el cheque de compra. ¿Cómo es? A ver. Se abre una cuenta corriente virtual para la mamá, ellos le regalan el sobre con el cheque a nombre de ella, por el valor que quieran, lo pueden pagar con la tarjeta, en cuotas, lo pueden pagar con débitos, en efectivo, por supuesto. Y después las mamás, la semana que viene, que está todo más tranquilo, vienen y eligen lo que se les ocurre a ella. Es buenísimo, te digo. En negocios como Galeón, es lo ideal, porque entonces vos estás con la seguridad de que, bueno, que la satisfacés cuando ella recibe el cheque, y ella después se toma el tiempo que ella quiera para venir a elegir. Va a tener algo que le guste, seguro. Eso tiene que hacer la pausa. Bueno, bueno, Pauli, con esta imagen de Andrés, hay regalos, como verás, de todo tipo. Bueno, un poco... ¿Sabés qué me gustaría, Marce? El Galeón 30 es uno de los negocios insignes. ¿Sabés qué me gustaría? Que Sonia siempre estaba bien predispuesta, que nos tire ahí como tres opciones, al menos, tres opciones clásicas. Un par de aros, una pashmina y una cartera. Sí, por ejemplo, un par de aros, una pashmina y una cartera. Después, lo que ella nos quiere mostrar. Pero digo, diferentes precios, como para que la gente tenga noción de los precios hoy en día en Galeón. Dale, un par de aros, pashmina y cartera. Tres tips, así. Tres opciones. Y nos pide, Pauli. ¿Ah, sí? Sí, tres opciones. Bueno, un par de aros, así. En precios, en... Ah, los precios, que de que te diga, no conozco los precios, perdón, no es evadir. Porque, ¿sabés qué ocurre? Que están en los sectores y como está todo marcado... Claro, está todo marcado. Pero sí, aros, mira, si te molestamos, si nos molestamos por acá. Hay unos aritos preciosos, que se usan ahora muy pequeñitos. Bueno, aros hay desde 2.000 a 10.000, por ejemplo. Y fíjate que hay algunos que veo, estoy mirando allí, de 1.800, de 900. ¿Qué otra cosa me dijo Pashminas? Pashminas. Pashminas. Desde 7.000, más o menos, a 13.000, puede haber muy lindas Pashminas. Eso no quiere decir que no haya de 4.000. Claro. ¿Y otra cosa que me dijo? Y carteras. Carteras. Carteras, vení a ver lo que son las carteras. Son divinas. Eso va a depender mucho del tamaño que la mamá quiera. La cartera, el shopping bag, la cartera mediana, clásica, convencional, el morral, el morral pequeño y las riñoneritas. O sea que va a depender, pero tenemos que pensar entre 10.000, 15.000, 20.000. Por favor, entre comillas. Claro, sí, sí, sí. Porque obviamente... Cada uno mira la cartera que te saluda en el momento, yo se las muestro y ahí les digo el precio real. Perfecto. Por ahí va el asunto. Exactamente. Como verás, obviamente, como está la economía argentina, Pauli, la amplitud de precios, de algo muy económico para todo tipo de bolsillos. Bueno, el agradecimiento a Sonia, la dueña del Galeón, que siempre con Martín nos atienden re bien y es una de las opciones en el comercio de Río Cuarto. Muchos cariños, Marcia Sonia. Abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Ahí están las opciones, las expectativas, las facilidades, todo lo que se está comprando ahora, según cuenta Sonia, es pensando ya en el Día de la Madre, la gente que se agrupa, los hijos, la familia, para hacer algún regalito importante, la figura materna de la casa. Porque puede ser que mamá física no esté, pero hay una figura materna que representa esta fecha tan especial. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con Punta Ley.